que pasa mi hermano soy macundra y estamos aquí de nuevo en villaparrilla y como mucho me habéis dicho ya alguna casa a tu hijo y demás mira ese esqueleto ahí marvado tengo flecha si muere y adjunto que te arco en la leche vale pues le voy a hacer una casa a mi hijo el pobre porque el pobre pobrecito porque ya se tiene que independizar buscarse una mujer unos niños digo yo no porque todo no va a ser en esta vida esto para acá y esto para acá no no y que no tenía así puesto y ya iba a pegar unos días en el suelo que no vea esto sí vale esto lo tengo que cambiar porque no me fío la pala no me fío hay todo para abajo voy a poner aquí piedra ahí ahí y ahí y ahora voy a tirar todo esto para abajo porque es que no me fío que la gravilla está andando y que de repente ponga algo y se caiga porque esto es así la vida es así y ahora esto lo voy a poner a esta altura si a esta vale tengo piedra de sobra vale y aquí le voy a hacer esta mal puesta pero bueno ahora quito vale sí le voy a hacer la casa para acá ahí es esto lo voy a quitar fuera fuera y aquí voy a quitar esta tierra voy a saltar y nada y eso y le hago una casa y después voy mezclando con algo más de equipo que tengo que hacerme para ir al team forest a matar al minotauro que es el que ha ganado más o menos las votaciones en las votaciones esto fuera fuera y fuera vale y no lo voy a hacer y demás muchas gracias a todos y lo vuelvo a decir yo estoy aprendiendo minecraft vale con este mod no es que sea un experto para nada no ya lo aviso ya lo dije en su día que yo despertó tengo menos 2 pero menos 2 y no quiero serlo bueno quiero serlo en un futuro pero en un futuro gracias a ustedes gracias a mí de ir jugando y demás por eso cuando llego a team forest me encuentro un boss normalmente yo cuando estoy jugando un juego yo vale no vale decir no es que esto es minecraft no bueno esto será minecraft pero da igual yo no miro yo no entro a ver una guía yo no entro bueno si ustedes lo hacéis pues no pasa nada es una cosa que normal pero yo no voy jugando los juegos con guía yo cuando estoy jugando al warfare team por ejemplo ahora no me estoy haciendo una guía tengo de morir 40 millones de veces para lo que queda no voy a ir a hacerme una pala porque quedan hay menos así que esto lo quito ya con esto yo por ejemplo no ya os digo yo no voy viendo guías a mí me gusta encontrarme y morir dos o tres veces y además es gracioso porque a mi forma de ver es gracioso porque ustedes mismos decir hostia que hay manco que es el macu hostia que no sé qué hostia que no sé cuánto no yo creo creo que así es gracioso no sé ahí está mi mujer no eso es mi mujer ahí abajo y mi niño no sé por qué tienen la manía de irse ahí abajo bueno pues lo que estaba diciendo de si se ha muerto no sé cómo no sé cómo de verdad estaba probando la espada esta que me dijiste y oye macu esa espada te teleporta pues es verdad me teleporta no lo sabía es cosa desconocía y gracias a ustedes pues lo sé no me voy a teleportar ahora porque voy a pegar un piñote que no vea aquí aquí para acá para acá y la voy a hacer también de madera claro ahí está hasta la entrada esto se lo voy a dejar le voy a hacer que un pequeño si lo voy a quitar lo voy a quitar esto y esto le voy a hacer aquí un pequeño mirado un un pequeño mirador ahí así vale 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 y ya está no porque a ver ahí entra a la casa la voy a hacer un poquito más ancha un poquito más vale macu que crea ere venga ahí ahí uno más uno más de ancho y va que chuta va a ser más grande que mi casa vamos y les voy a hacer lo que pasa que siempre lo dijo siempre se le dice no que se le da lo mejor ellos van a tener una casa él va a tener una casa mejor que yo así que que se lo hace vale esto ya está vale ahora necesito madera que tengo poquísima y si más tengo hacerme las escaleras voy a hacerme las escaleras para cuando venga a tener las escaleras para 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 con esto cuando tengo 40 tengo de sobra y voy con el hacha a coger madera vamos a dejar el bosque sin madera ya ya venga aquí madera tú también dame y manzana que me vienen de lujo para el team forest para ponerme esto ahí madera cuánta madera cogió una barbaridad 64 voy por ahora entender tener dos montones vale esto por aquí esto por aquí vale ya está voy a coger mira como dejado el hacha en esto aquí voy a poner esto aquí que lo quitado y esto aquí y mira más madera aquí vale y vale nada vamos ya ahora está tan 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 y yo dónde voy con él yo donde vengo donde voy vale esto los brotes esto lo vamos a mandar tomar por culo la madera aquí y le vamos a decir que aquí y ahora esto fuera y esto para para ah que listo queremos venga aquí 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 y aquí y aquí tengo mete otra y seguramente voy a tener que meter otra ahí pero bueno después tengo que hacer esto porque yo me conozco y voy a pegar un piñote de dios padre entonces como yo me conozco y sé que soy como soy no tengo vallas pero tenía un montón de vallas porque la última vez y si vallas para dar y regalar para dar y regalar yo sé que yo tenía vaya por aquí yo tenía vallas por aquí tarará aquí están tarará vale además ya aquí esto lo voy a unir con aquello ahí y ya no me caigo jaja y ahora este lado también tendría que hacer lo mismo este lado hace lo mismo aquí le voy a poner este 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 y este y hop hop y este vale entonces vaya sería aquí 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 ahí tengo poner en torches si no me van a salir bichos para desregalar y aquí lo voy a unir hoy hay ahí mira qué casa le estoy haciendo mi hijo y se está haciendo de noche corre 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 antes que empiezan a salir bichos pie cierra cierra y vamos a dormir hoy mira ya mi niño tiene que estar ahí vale ay mi niño tiene que estar aquí aquí para quererte inventario no me lo aquí no no esto se ha bugeado algo pasa inventario esto parece que se ha bugeado lo voy a tener mi inventario vale pero que no hace falta que tengan mi inventario niño pero bueno yo lo voy a tener mi inventario venga vamos vamos a seguir voy a ponerme aquí madera y voy a ir haciéndome ya la señora casa que va a empezar por aquí hay aquí aquí y esto es el suelo estoy aquí aquí oye yo lo puse así que no me acordaba yo si había puesto las columnas de madera aquí y hago ya la señora casa de mi señor hijo porque así tiritin esto aquí esto aquí aquí le voy a hacer también le voy a hacer dos miradores para que esté guay para que está guay 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 del paraguay para que no me diga papi no tengo vistas pues vas a tener aquí y aquí será que aquí no lo que lo puedo hacer aquí un jardincito aquí arriba con flores y con eso nada que no con un árbol ay 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 qué bonito qué bonito qué precioso qué maravilloso es hacerle la caza a tu hijo no tengo hacha no me echo un hacha porque estoy amamonado ahora voy y me la hago voy a hacérmela porque si no me la voy a hacer de hierro no voy a gastar ningún otro material de hierro tengo palo ahí sí hola qué tal cómo ha ido el paseo te estoy haciendo una casa y tú no me estás ayudando vaya hijo que me he echado qué mala persona de hijo tengo vamos a ver esto fuera esto lo voy a poner aquí a mirar si hacha tengo todavía tenía esa todavía pero bueno de piedra pero bueno ya tengo esta de hierro aquí por si acaso porque ésta se va a partir en 0,2 venga esto por aquí esto por aquí esto aquí pom 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 poro pom 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 vale ahí está de puta madre de putísima madre güey y pinche boludo nada que no y ahora pues vamos a empezar a subir en subir ahí ya quitaré ese de ahí a ver cómo lo quito pero yo prefiero que sea así así otra más y aquí va a ir la puerta jardín estaría guay entonces como va a ir la puerta jardín voy a necesitar que esto esté así vale y ahí vale vale así sí bueno ahora aquí ya puedo hacerlo así no tengo que ir gastando dos ahí vale y ahora este que ya lo quitaré aquí va a quedar un poco feo no aquí va a que lo he hecho un poquito ancho entonces vale 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 lo que voy a hacer es quitar esto 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 y ahora lo que hago es quitar esto esto sí porque si no va a quedar muy feo y eso y aquí hago así 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 vale ahora sí ahora sí y esto claro con tres huecos no ahí ahí sí ahí sí aquí la puerta vale 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 así sí me gusta así sí me gusta la casa vale vale porque aquí va a haber una puerta voy a poner vallas creía que la había soltado para que sea el mirador esto va a ser mirador de montemirano o que mirador para que mi padre me vea y me diga ya no hay desayuno ahí para que mi hijo me vea y me diga eso después aquí todo esto lo voy a cambiar y le voy a poner tierra vale tengo tierra si tengo un montón de tierra vale lo voy a poner ya vale si vale yo salgo por aquí y esto para 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 mira lo primero que digo lo primero que pasa visto como ya se caía vale aquí un jardín que me voy a hacer la mar de mono porque es la mar de mono ahí y porque no me ha puesto la siguiente tierra no sé hay con cosas que si va hay con cosas que no va vale este jardín así para acá para acá para acá y yo creo que lo suyo es que vaya para acá y ahora aquí uno menos para que vaya cogiendo la forma y aquí sí voy a ampliar vale vale y vale y este jardín es que así de esa forma no me gusta a ver si lo amplio por aquí aquí sí está un mono y aquí también vale vale si este jardín así ya es otra cosa vallas que tengo poquitas pero bueno vale 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 ahí vale 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 funciona o no me funciona nada, yo creo que la niña se ha bugueado porque claro, la niña la he cogido yo del no voy a mentir, la he cogido yo del creativo pues digo, para eligerar hay que sea una niña, porque yo quería una niña a mi decir que no sé, de verdad que no sé porque se ha muerto, no sé ni donde estaba, ni donde no estaba pero de repente me ha aparecido la lápida entonces yo no quería que se muera, entonces he hecho un hechizo de resurrección que es ponerme en modo creativo y lo he sacado del modo creativo, no voy a mentir porque es una tontería que yo mienta vale, si vienes a hacer aquí lo que ibas a hacer, que es hacer puertas, vale, tengo una, dos, tres cuatro y cinco vale, para mi las puertas, y vaya y vaya, y vaya, que no me acordaba yo chaval, vayas vaya no son muchas, con esto yo creo que tengo porque tengo ya con esto ahí ahí, ahí, vale con doce yo creo que sí venga esto así no me mola creo que voy a hacerlo crecer uno más entonces esto así vale esta aquí y esta aquí vale, perfecto y ahora vayas que he hecho aquí doce dime dime que me van a llegar por favor si, me llegan de sobra bien bien, 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 bien vaya casa que le estoy haciendo aquí voy a hacer le voy a poner un árbol le voy a poner flores para que venga aquí a pasar el día vale ahora que más que más que más vale le voy poniendo aquí madera vale ahí vale y aquí esta le pondré columna no lo sé ya veré si al final le pongo columna lo tengo que ver tengo que ver todo eso ahí venga ahí 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 ah, mira o así así también puedo ir más rápido las ventanas no se las he hecho pero bueno ahora se las voy a hacer vale eso no hay problema por las ventanas no hay ningún problema ahí me va a faltar madera porque yo lo sé eh ahí vale esto ahí vale claro es que lo he tenido que hacer así todo el rato porque es más fácil vale y ahora uno 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 ¿me ha visto? era más fácil de la otra forma aquí bueno y si hago así ya no te digo eh vale yeah mira justo para terminar entonces aquí una ventana doble ventana doble aquí vale eh aquí otra ventana doble vale y aquí pondría ventana doble aquí eh dos huecos y aquí vale y aquí porque aquí ya viene la puerta entonces perfecto ya tiene iluminación a hierro oye pues no está mal a mí no me parece mira aquí sale tiene aquí va a tener una pedazo de casa eh eh para que usted diga ahí la casa que le he hecho a mi niño porque así es mi niño esto no me gusta no me gusta no me gusta como ha quedado así que le voy a poner eh otra piedra a ver le pongo otra piedra ahí y ahí se está haciendo de noche nada más para ver como queda esto vale un momento y ahí 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 ahora sí así sí me gusta más así sí me gusta más que le he cagado yo un poco así que voy a dormir y nada solo deciros que muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo la serie la verdad muchísimas gracias oye tu hija ya está inventario la tengo yo vale yo creo que esto se ha bugueado la voy a tener que partir y la ha visto esto se ha bugueado es lo que tiene coger las cosas del creativo lo ves por eso no hay que coger la creativa así que voy a tener que crear de noche a ver que me vas a tener dime que me vas a tener una niña una chica vale entonces la voy a llamar Desi Desi y ya está hecho vale y ya mañana pues la sacaré y déjala durmiendo ahora mismo que hemos tenido un kiki antes de dormir y nada así que un besito enorme y espero que os esté gustando la casa y si tenéis alguna idea para darme ya sabéis me la ponéis en los comentarios ya la voy a hacer también quiero ampliar esta vale utilizar la planta de arriba y utilizar la planta de al lado así que nada hasta luego un besito espérate que hay un kiki un zombie toma y ahora métela a estos portos y mira y métela a estos portos no y métela no 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 coño y ahora ahora hombre que te ha dado un poquito venga tarda un poquito en teletransportarse mira mira ahora no ahora no no ahí yeah está guay está guay lo único que si te encuentras algo por el camino pues te pegas una hostia que te caga así que nada un besito y hasta luego adiós os quiero mucho a todos a todos los mía que me apoyan cada día sí, 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 sí os quiero mucho a todos sí, 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 sí